Felipe Calderón, presidente de México, reconoció que elementos federales o del ejército mexicano han violentado los derechos humanos, aunque señaló que son la excepción y no la regla, por lo que pidió confianza a la ciudadanía en ellos y un mayor cuidado en su proceder a las fuerzas del orden público. No sólo la rechaza el gobierno, sino está decidido a perseguir y castigar precisamente a quienes quieren aportar la ley por los derechos humanos como los derechos humanos y lo que dice. Sí, no, no, no. Ustedes luego van a venir a caerse. ¿Cómo no? Yo sé que es... Esto es un gobierno nacionalural de otras personas. De ser gente, teniendo más detalles y por eso les puede decir una de las discapacidades mexicanas. Pero lo que estamos haciendo es que hay que tener claramente la discusión de las potas y lo que digo es ordenar, ordenar, conformar para la discusión del orden. Segundo, esta discusión es mientras podemos tener policías fuertes, policías, 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 policías. Y el día de hoy, que hay 32 policías fuertes, con llamas, y el presidente de uno que ya no está con nuestra despedida de nadie. Y el para, ese día, arreglar los problemas de discusión. Por eso, me preocupa que si dice de aquí, no desvanear nuestra reforma, la discusión, el tratamiento de...